¿Qué es el impacto social que van a tener nuestros proyectos? Y además, en muchas ocasiones, tenemos que trabajar directamente con la administración o con gobiernos en otros países que necesitan un apoyo en fortalecimiento institucional. Como ejemplo, uno de los proyectos en los que tengo una participación importante lo estamos realizando ahora mismo en la República Dominicana. Es un proyecto de desarrollo en el que el objetivo principal es conocer el estado de las presas del país, cómo se encuentran, hacer inspecciones, pero a la vez también hay que trabajar con el equipo que tiene la tarea de desarrollar cualquier cosa que tenga que ver con las presas del país. Las infraestructuras hidráulicas tienen detrás un equipo de trabajo muy importante, tanto para su operación, mantenimiento y la conservación, ya que el recurso del agua es fundamental que se gestione de forma efectiva. Para esto hay que trabajar también con los equipos desde la perspectiva humana, la formación, el desarrollo, un correcto organigrama, el reparto de responsabilidades. Son tareas que, aunque no son específicas de la parte técnica de la ingeniería, son fundamentales para que luego las infraestructuras diseñadas funcionen como deben funcionar y los equipos tengan todas las capacidades necesarias. Además del trabajo directo con las entidades gestoras de los proyectos, también hay que trabajar muchas veces con la población que va a recibir de forma directa cualquiera de los proyectos que se estén haciendo. De manera que hay que hacer consultas públicas, procesos participativos, inclusión poblacional... Así que las variables que tienen que ver con lo social en un proyecto de ingeniería son mucho más que muchas veces las que aparentemente puede parecer. Y en INCLAM consideramos que es muy importante trabajar de forma multidisciplinar e incluir dentro de nuestros equipos a personas que puedan trabajar con estas variables y no exclusivamente asociarse con otras entidades, que también lo hacemos, pero siempre con profesionales internos que conozcan este tipo de procesos y que sepan trabajar de forma más objetiva y profesional. El enfoque multidisciplinar en este tipo de proyectos ya no es algo que solamente se haga desde algunas empresas o desde algunos colectivos, sino que incluso ya los propios clientes y los propios organismos financiadores están exigiendo que todos los procesos y todos los proyectos que tengan que ver con un impacto directo en la población tengan en cuenta este tipo de actuaciones. La ingeniería es puro desarrollo humano y para que el desarrollo humano sea real tiene que integrar tres pilares fundamentales. A las personas, con la parte social, al planeta, con la parte medioambiental y a la parte económica, que tiene que ver con sostenibilidad también en el aspecto económico. Nosotros creemos que esos tres pilares no pueden separarse y por eso trabajamos integrando todos ellos en nuestros proyectos y mejorando además la capacidad de desarrollo de nuestros clientes y de aquellos que los financian.